Hola y bienvenidos a fans de Leviagames, soy Leviato y estamos aquí en The Last Spell, continuando Y ahora la cosa va mejor, fíjate, si incluso va bien, va bien y todo Tenemos personajes decentes, aceptables, con grandes habilidades, con grandes poderes Tenemos un muro de piedra, que revisé el otro vídeo, ha pasado bastante tiempo, llevo 5 runs Desde que revisé el último vídeo, esto estaba hecho polvísimo Solo era madera y estaba todo destruido, pero bueno, todavía no me han tocado, todavía no me han entrado Creo que, bueno, no he tenido alguna criatura que han entrado, pero lo mínimo Y a la siguiente ya podremos terminar de mejorar los muros, creo yo Si no me tumban mucho Vale, la gorda viene de aquí Aquí es cuando la matan, no me acuerdo de mi gente A ver, esta está muy bien, porque tiene 5 de multigolpe con veneno Este está roto, este es el que está roto, este tiene mucha vida Sí, este es de los primeros, este está roto Este es un mago que está también muy bien Este es un mago que es reciente, está todavía en ello, está aprendiendo, es novatillo Este está muy guapo, este está muy bien Y este está también roto Así que... Realmente nos vienen de aquí De aquí un poco Entonces no te digo yo que no vaya... Uy, de aquí No te digo yo... Va a haber que reforzar aquí, sobre todo Aquí dejaría a alguien A ti que es alguien competente Alguien que pueda... Que pueda funcionar, ¿sabes? Dejaría aquí a esta persona Eh... Pondría a este señor aquí 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 Y a este señor lo pondría aquí Y así más o menos lo tenemos todo cubierto Si hace falta mover, tenemos los portales Vale Vamos para adentro Directamente A ver que sale Me he hecho bastante mejor... Joder, en serio Me lo pones ahí Me he hecho bastante mejor Apagando... Hostias Muy malos sitios, eh Para que aparezcan esas cosas La verdad Muy malos sitios Sitios horribles Muy malos sitios Para que aparezca esto Muy malos sitios Este amigo lo va a pasar mal, eh Creo yo Espera, no Porque mientras no haya hecho daño Tengo siete dagas Uno, dos, tres Cuatro Cinco Seis, siete Mira, si no haya matado a nadie Tengo, tengo, tengo siete de multigolpe Fuera Fuera ¿Sabes qué? Vete a ayudar a nuestro amigo Sí, sí Vamos a ayudar a este Me puedo de transportar Cuidado Ah, pero tiene que ser un objetivo No me va a solamente correr Pues nada Vamos corriendo Y al siguiente me cuelo Y le echo una mano Porque aquí va a estar un poco jodido Este No falles A ver No falles Gracias Es que este me da miedo Se mueve mucho Estos son los tiradores Si es de movimiento Puedo pegar y pirarme Joder Esa no la esperaba Vale Bastante malga ahí De hecho Sí No me la voy a jugar Voy a alejarme un poco Al menos este ya no me da Vale Vale Este irá ahí Este más o menos se aguanta Vamos a apartarle Para que no parezca ¿Qué hago? Me cuelo No colarme No, pero A este le puedo hacer un cristo No más Sí Ahora que no Ahora que no tiene defensa Sí, sí Vamos a reventarlo ahora Porque luego se pone defensa Y es imposible Esto que tenía De dos De uno Esto no me vale Bueno, sí que me vale En realidad No, realmente no Pues si hago así Sí, ni que sea para Quitarme mierda de encima A ese no le doy ¿En serio? Vamos a movernos Hacia atrás Protegernos Y te dio un rayo No, vamos a No, vamos a tirar un rayo Este llega Uh Uh Vale No sé si tengo algo Para ralentizarle Creo que no Y de repente Habría que tirar Poco por aquí también Este se ha protegido No Esto le baja la No, solo le baja La Esta Pero no le baja Ni el movimiento Ni le baja la evasión Bueno Esto tira esto ahí Oh, que mal Uno Dos Tres Cuatro Ah Cinco Quita de en medio Quita de en medio Ah Que mal Uno más La juego Le puedo dar Uno Ah No, no puedo Vale Y hago un destellito Que bien rico está Me quedo Me podría quedar aquí Sí Porque se va a morir Debería De hecho Ponerme aquí solamente Porque este así Le pega Le pega a este Ni que sea por eso Vale Vamos a ver que tal sale Mucho fuego hay aquí Esto no ha llegado Bien Vale Bueno, pasa nada Uy, esto no ha muerto Vale Se comen entre ellos Eso está bien Uf Todos los fuegos aquí No diría uno Que aquí es donde Se iba a liar parda Pero joder Joder Que fallo En serio Tío En serio Guau 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 Que gran ayuda Que bien Nada, nada No Da igual Es que no sé Si te iba a apagar Los fuegos Que son 30 O sea Me cuesta Todo Pues si hago así Ah, no llego No Puedo hacer así Hacer así Hacer así Joder De verdad Qué mala suerte No me da No me da No Pues esto se lo puede usar Una vez Me la tiene que alejar Hostia Qué mal ¿Eh? Buf Cuánto mueve este Hostia El daño Hostia 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 Qué cagada ¿Eh? Poca Hostia Este está atrapadísimo A ver Qué podemos ir haciendo Hostia 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 ¿Cuánta resistencia tiene? 100% Oh, lo mata a un agual Porque es super mago Bien, bien, bien Muérete Tú, muérete Vale, pues otra vez Cómete eso Cómete eso y quietecito Cómete eso y quietecito Me queda una Bien Vamos a meternos ahí un poco A dar leña Vale, se la palma Me gusta pero me la juego mucho Esto sí Mira, un punto de acción Vale, esto ahí Y ahí Vale, aquí más o menos bien Vamos, en realidad Vamos a quitar de aquí Vamos a limpiar aquí un poco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 No hemos matado Así que tenemos que tener 7 multigolpes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Perfecto Eso ahí Y que se vaya a casa Eso ahí y que se vaya a casa Nada, aquí hay cero problema En todo caso ahora subir ahí arriba Y limpiaré también un poco Vamos a guardar este punto de acción Creo yo Pues podemos guardarnos hasta uno Por héroe Uf, aquí abajo es donde voy a morir Aquí abajo es donde voy a cagar Hay mucho miedo que vaya a pasar abajo Bueno, es un fallo Y el golpe no ha hecho tanto daño No haya habido un empeñamiento Han gastado las cargas Aquí está empezando a morder Pero bueno, nada del otro mundo Sí, abajo es donde vamos a perder, ¿eh? Abajo es donde Creo que este puede sonar un poco muy alto Pero porque no estoy hablando muy alto Es un poco de noche O sea, fíjate Aquí hay un montón Pero es que creo Este se lo controla Tiene un montón de mana Aquí hay un montón Pero es que se lo controla Aquí hay un montón Pero se lo controlan Pero aquí abajo, tío Uf Que podría pagar dos Pero es que entonces Me voy a quedar completamente solo Toma Vale, voy a dar por culo ese No hay zombies aquí Me podría meter aquí al lado Realmente Es que me la voy a jugar Si me meto ahí Tanto no me la quiero jugar Esto no les puedo dar O sea, ahí Vale Vale Este es inmune a todo, ¿no? Bueno Ha pillado, eh Vámonos aquí Antes de meter el rayo Podría hacer Flush Flash No, porque Come de tres No puedo hacer Flush Flash Puedo hacer Flush Flash No puedo Y me voy Y me protejo Vale Aquí que me interesa Quiero matar a aquel ¿Me da la pistola? No ¿Me da esto? No Me da si me muevo aquí Ah Yuk Ah, nada útil Ah, bueno Tampoco no quita mucho Porque él no hace mucho daño mágico Pero Oye Algo hace Plus Flash Please Pensé que quitaría más Pensé que quitaría mucho más Eso ahí, eso ahí Eso ahí, eso ahí Eso ahí, eso ahí Está roto, eh Eso ahí, eso ahí Más La ballestita esta Hace daño a la vida real O sea No Ignora Ignora armaduras La ballestita esta Está rotísima No se usa lo suficiente Vale, yo creo que me voy a ir Por aquí Y por acá Y te voy a dar la poción de mana Espera Te voy a dar la poción de mana a ti Que necesitas más A ver, ¿qué tenemos aquí? Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Me sé que se vaya a casa ¿Esto cuánto rango tiene? No No me puedo hacer No me quiero acercar tanto No No me quieras tanto Ay, no he visto señora Esta Ah, pues mira Es que esto si no te mueves No tiene mucho sentido Vale Vamos aguantando Vamos resistiendo Aquí Mira Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Por ejemplo Pero no son los que fallas Ahora son solo cinco, ¿no? Sí Pues he matado a alguien Vale Quiero llegar aquí Quiero llegar aquí Clavar el cuchillo Pregunto Yo creo que sí 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 quería, sí Lo bueno de guardar puntitos es que Luego lo recuperas Tienes uno de gratis Venga, va Estamos aguantando Estamos yendo bien Estoy contento Buf Aquel está muy cerca Ese tiro Bueno, no pasa nada No ha hecho tanto daño Aquí no hemos hecho tanto daño Aquí hay mucho de esto Pero bueno No, está Pues estos Es que los grandes se coman A los chiquitos Está bien En realidad Este está cargadísimo ¿No? Inmunidad total Ese está completamente broken No sé bien qué hacer aquí, ¿eh? Aquí es donde estamos verdaderamente Fucked Hostia, qué mal, ¿no? Ya que él está vivo Porque está este Ah, ¿cuándo has venido aquí? Hostia Alucinante Realmente No, realmente Vamos a matar aquí No, sí que ¿Dónde vendría bien? Realmente vendría bien ahí, ¿no? Pero Uf, este Qué miedo me da ese, ¿eh? Es que este es inmune a todo, tío Y este Tiene el rayo cargado Que es lo peor Cero Es que no le hago nada Me voy a quedar aquí Para que me vea a mí A ver si me da a mí A ver si me da a mí Que no lo sé ¿Debería colarme? No, ahora que estamos Tan, tan bien Aquí arriba, ¿eh? O sea Se puede Nos puede sobrepasar Muy rápido A ver Quítate que molestas No le veo ¿Por qué? Porque hay uno en medio No, pero da igual Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete No hemos matado a nadie Bien Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Voy a tener que Rebanar a este Solo para poder Ay, ya, si no Me puedo mover ya Pues nada Y aquí ¿Qué? ¿Qué freno? Vamos a empezar Eso ahí Ahí Luego ahí Y ahí Un tiro ahí Vamos con Fueguito No Vamos con Uno Y dos Ah Uno Dos Uno Dos Joder Bien Y para atrás Este está entero Me meto aquí a Destrozar cráneos Yo creo que sí Uf Unexpected Me voy a retirar Ahora que puedo Una va aquí Dos Tres Cuatro Cinco Pegarte un Pesto De cazo De estos Vamos a bajar Por aquí Algunos De los que se Ve acercando Uf Qué mala ¿No? Qué mala Esta Esto Pega En algún Lado Not Mal A ver Qué pasa Aquí Ah Es verdad No sepa que lo gasto A ver Qué pasa Aquí Esto va a tirar El rayo No tira El rayo Aquí está Empezando a haber Mucha gente Bueno Este Este va a hacer Lo que quiera Hay más Ha hecho Una Esa Mejora 81 enemigos Bueno Es un número Este Aquí podemos Limpiar Enseguida Nos concentramos En vaciar Aquí Aquí no creo Que haya Tampoco Mucho más Más Para allá Aquí queda Un poco La El mata Ratas Vamos a quitarnos A este Para tener La visión Que quiero Y hacer Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ah claro Pero ya he matado Qué mal Ay qué mal Lo viento a este Es que luego este va a llegar Yo me iría Fíjate Fíjate Yo me iría Pero para arriba Porque aquí se mueren Estos Y estos de aquí Me da ni un poco De igual Y este va a ir Hacia abajo A ver Puedo hacer Tres Matarlo Y de ahí Me ir Aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Bien Vale Le van a morder Pero bueno Tampoco es para tanto Ah Hmm Si Si Oh, muchos de estos Chiquinines Chiquinitos de mi amor Joder, que quiero pegarle el tiro a este Pues si hay un tiro lo mato Bueno, a ver aquí Bueno, este ya no está súper poderoso Al menos A este le podemos intentar hacer algo Que se yo, por poco que sea Matarlo a A bracitos Apago esto No puedo No llego Llego a dejarlo tocadito Pero apagado, ¿no? Joder, que mal Joder, tío Es verdad Gracias Vale, a la siguiente lo podemos apagar Me quedan 10 Vamos a desagurar a este Y guardamos Nos protegemos ¿Ya estamos todos? Ya estamos todos Venga, va A ver Uf, vale Este lo va a pasar mal Pasa ahí de ahí, sobre todo No pasa nada No pasa nada Vale No pasa nada No pasa nada Vale, como ya aquí atrás En teoría no debería pasarme nada Madre mía, estoy rotísimo Yo creo que aquí vamos a apagar a todos los fantasmas 100% Vamos a apagar a los dos que hay aquí Y ya esta parte la dejamos limpísima Y nos vamos para arriba corriendo A toda velocidad A ver, me preocupa ese Es inmune al veneno Es inmune al veneno también, tío Cuando se pone inmune a todo Es inmune a todo Qué pereza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Perfecto Ya no existís Bueno, aquel sí Adiós Me prefiero matar a este Es que me da miedo aquel Esta es una muy mala posición, ¿verdad? Como no se haga así Me ha hecho aquel la palma ¿Me queda uno? Sí Me queda ballesta Seguro perfecto Es que no le voy a hacer nada Está 100% de resistencia Es que da igual Me puedo aguantar Pero vamos Que hemos ganado Básicamente A lo mejor Sufrimos un poco de daño Uf Pero sobreviviré Sí Hay que intentar reducir un poco El daño en las murallas Bueno, para empezar Vamos a apagar a estos Hostia Va a morir Hostia Va a morir Va a morir por veneno Sí, sí 100% Palma por veneno No tengo pociones de recuperación Vas a palmar por veneno, amigo Hostia Lo siento No voy a poder salvarle Hostia, qué mal, ¿no? Qué pena Francamente Vamos a ver Pues con esto Con esto no lleva nadie Jodio Lo teníamos tan cerca Venga Venga, hombre Venga, hombre Aguanta Me sale súper mal Por él Y por los 200 de oro Voy a tener que pagar En otro héroe Ay, no Qué triste Y lo peor es que Guau Lo ha hecho súper bien Lo peor es que ha luchado bien Fue un héroe hasta el final Ay, no puedo mover Oh, sí, sí que puedo Si hago así Y así Me puedo flashear Aquí, por ejemplo Y mira Si hacemos algo Te vas inmune a todo Puedo moverme Aquí Cucu Cucu Me Ah, da igual Ojo No va a pasar nada Puedo moverme Puten Tipo Oh, fíjate Poco a casa Au Bueno, nada Nada de otro mundo Nada problemático Oja, que vida tienen estos, ¿eh? ¡Hala! Bueno, hemos perdido un héroe Desgraciadamente Ahora hay que pedir a otro Oh, no Anyway Nada interesante por el suelo, ¿no? Ches, 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 ches No Todos son normales Pues nada, se ha coge el oro, creo yo Siempre oro Esto ya me da igual Porque ya estoy cogiendo un poco Sin pensar a lo que salga Vale, por orden Un, dos Tres, cuatro Cinco, seis ¿Quién va a ser nuestro héroe? Grande y poderoso A nivel ocho Sí, te vas a aceptar que sea un nivel ocho Odilda Es un martillo Tiene esta de venenos Este tiene más daño Veinticinco Menos vida Pero vas a hacer arquera Seguramente, o sea que Ninguno tiene para ir más a distancia Así que vas a ser tú Yu Tú vas a ser... ¡Ah! Espérate Soy gilipollas Si necesitaba un mago Que se muriera mago Vale, igual Pues Qué sé yo It might work Pero antes Antes de Antes de nada A ver, qué edificio me... Esto me queda por... No, esto está al máximo Qué edificio me queda por... Por... Ah, no puedo comprar ninguna Vale, bien Bien, eso está bien Así no me tengo que preocupar Eh... Así no me tengo que preocupar Y puedo mejorar Al vender cosas Para vender Para que cuando venga toda esta porquería Me dé dinero Mucho Bien ¡Uh! Hostia, qué fancy ¿No? Debería Es muy fancy Me gusta Me la voy a llevar Sin pensar mucho Eh... Uh... No está el libro Pero esta pelota Es nivel 5 ¿Qué hacía esto? No sé qué hace Bola putrida Envenena Bueno, mira Fíjate Puede que hasta te salga bien Esta jugada Fíjate Puede que hasta te salga bien La jugada de ser un mago venenos Mago venenos Mago venenos Haré esto luego No me apetece hacerlo ahora ¿Van a subir los niveles Que estén claros? A ver Tú eres la arquerita Pero si fijo En un pequito Me van a acabar el turno No Caza mayor Tengo un minuto Sinidrosa más salud Tengo medidas Total Alcancé la quinta De la noche Vamos a ver Acción Hasta de movimiento Esto es malo ¿No? Esto es como malo Podemos tirar por toxinas ¿No? Estoy usando un montón El veneno En realidad Ni que sea esto Pensamiento De 100% De pregreso del héroe O por fin De 100% De reducción de desistencia Esto está muy bien Pero A fi ya estoy usando venenos No me gusta eso Pues Yo que sé Uh Nivel 10 Este es el Este es el mago Este Ave nocturna Está bien Ave nocturna Está muy bien No tenemos veneno Y esto Lo veo necesario Maeve Maeve ¿Qué te hago yo a ti? Tú eres la Esto es la Esto es la De las dagas Maeve Maeve ¿Cómo esto? Eh Nah Tontería Esa es tontería Bueno Esto está bien No gastamos Tanto mana Bueno Nos gastamos Bastante En realidad No es malo No es malo Del todo Uh Me daño por veneno Me daño por veneno Eh Bueno Al siguiente Ya puedo coger esto Cina Hombre Eso hay que cogerlo siempre Sin dudar Un poco de daño Tiene esta En realidad Vamos a poner daño físico Ya está Gulia A ver Tiene que quedar esto Vale A ver Ah Un poquito de daño Un poquito de esto Venga Va un poquito de esto Eres maga Que se note Un poquito de esto Vale No falles Va No me convence del todo Impulso Nada Esto tiene impulso ¿Verdad? Aislamiento Envenenamiento Y este es el rayaco Hostias Me va a romper cosas Meh Por ejemplo Aislamiento Si Tiro de crítico Un poquito de aislamiento Esto gana por aislamiento No? Si Uh La habilidad Venga va Me he puesto alcance Si Propagación Eso me da igual Mana diario Not bad Dos Un héroe al 10 Que me dices tú Está bien Vale Los héroes que me quedan Ahí Ahí Para los que me quedan Debería Sacar mierda De esta Si Ni que sea Para tener más Con el dinero Que tengo Hay algo Que quiera yo Comprar Aquí no veo Nada Ya que me interese Así comprar Al menos De De primera mirada Tenemos que mirar Que hay aquí Oh joder Pues me voy a llevar otra Una daga 4 Ah pero es secundaria Un hacha Un hacha 4 Que hay uno Que va por aquí Con armas Muy Muy débiles Bueno Realmente No Todos Todos 4 Y por ahí Algún 5 Una daga Secundaria Para mi amigo Toma Llévate Eso Joder Es que esta Es tan Tocha Es casi Mejor En todo Ni que sea Es a lo mejor La reinicio Todo del 4 El mago Este Que cambiaría Ah bueno Pero no Es mejor Tiene un poco Más de daño Ah pero pierde Un multigolpe Ah Pues sube el maná Y el daño De la espada De Damocles Es más fuerte De base Uff Me está tentando Creo no la voy a coger Pero lo mismo Si que cojo esta Porque es secundaria Y se la puedo dar A mi otro mago De hecho Hay algo que me acaba De dar un montón De toque Efectivamente Eso ahí Y eso ahí Que sea como Un hechizo adicional Y no hace falta Liarse con Espera Esa la queremos Cancelar Tauco nivel 3 Una capita Y esto nivel 4 Hay alguno de mis héroes Que tenga algo Que no esté a nivel Muy alto Había uno No Este A distancia Pues si Mira esto Si sube un montón La evasión El maná Baja el daño Pero sube el daño A distancia Así que si Vamos a meter eso ahí Y aquí a ver Que sale Si reinicio Porque ya no No tengo No tengo dinero Pero no Me El daño Not bad No me gusta este Hostia Este me baja El 10% El daño Como permitió Detener eso Por ahí Ahí está Ya no queda más Vale Es que en 400 Vamos a construir Esto a tope Pero Es que no sé Onde meterlo ya Vamos a poner Un poquito aquí Debería Si Subir eso Subir eso Subir eso Y eso ya no puedo Pero bien Mejor Más regalitos Vale Vamos a construir Eh Lo repagamos todo Because free Y Solo bien de arriba Hostia No viene De abajo Bueno Si 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 Todo Todo este Al lado Del muro Y ahora Por primera vez En esta partida Que todavía No lo había hecho Eso ahí Eso ahí Ay no me va a dar Para todas Bueno Bueno Ya están ahí Ya hacen algo A ver Que tenemos Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Viene la grande Y por allá A ver Mis dos caballeros De capa y espada Te vas a poner Tú aquí Te vas a poner Tú aquí Me queda algo ¿No? Ah si Me queda un maná A ti Tú aquí No 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 De hecho tú Vente aquí A proteger Mi culo Mi culo sagrado El culo mío De hecho tú vente aquí Que antes te ha ido bien Tú vente ahí Que antes te ha ido bien Cojones No puedo marcarlo Ahí Lleva así Más o menos ¿No? Vamos por ahí Por ahí Vendrán Vamos a ver Yo tengo fe Sí ¿Por qué no? Vamos para allá Hace una noche más Buf Qué mala esa Uuuh Muy bien Vale Empezamos con un cabrón neblinoso Esa parte me interesa Me preocupa Más bien poco Vamos a reventar a ese Uuuh Bien hecho No te muevas Ah es verdad Que estos son La forma del zapato Del Del tirador este Que hago me meto Yo me metería Ya moriremos luego ¿Qué te crees que te defiendes? No amigo No bueno a mí Vamos a hacer la nuestra Oh Ajá Sopo era uno de los dos Sopo era uno de los dos Bien 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 Sí Claro No está aislado Vamos a aguantar ahí Hostiles 1.200 Podré contra él Ojo Sí que puedo Sí Bastante Bien Uy Qué mal Perfecto Vale Estamos todos Ah es verdad Yo tenía ballestas Eso eso Comete a tus amigos Que me vienen Solo para Sacar el máximo daño A esto Ay qué mal Joder Te pones Se ha puesto en medio Hostia 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 Cuidado Este no se puede mover aún ¿No? No Cuidado Que Ahora aguantan más ¿No? Vamos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estamos todos? No. ¡Suscríbete al canal! 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 y por si acaso no vale mucho pero uff cuidado cuidado que no pegan flojo que bien nada que estoy chuleando a estos poca precisión tiene esta son solo 5 joder si si se la tiene que subir o algo ay me ha hecho daño ayuda me da miedo joder esa cosa de ahí pero y eso hostia no había visto esa cosa hostia ni esa estamos un pequeño aprieto y eso pero hermano no está muerto eh vale hay hay más o menos pierde tiene como hay alguien dándoles un aura de armadura si verdad hostia que miedo da ese que me da mucho miedo lol este parece el peligroso no hay más son no hay más this Joder 1, 2 No 1, 2, 3 Uy, que mal, es verdad Pues haga Pues listo ¿Ya estamos todos? Sí Hostia Uy, no, aturdido Hostia, eso es muy cagada Uf, aturdido es muy cagada No te imaginas cuánto Aquí he hecho un destrozo Ahora iremos para allá Vale Vale Amigo, que bien Bien Sí, ¿por qué no? Ese aturdimiento Me va a condenar Esto se va a morir por su propio peso Sí, que se mueran solos A ver, aquí ¿Qué matamos? Para que este hombre esté a salvo A todo eso Porque es que si no Joder, es que está este Chao Chao No te muevas No te muevas No te muevas Quietecito Voy a quitarle vida Real a ese Joder, hasta luego Esto sí que te hace Hostia, este 40 de bloqueo Vale, bien Qué chachi Vale Vale, sobrevive Nada, nada Nada, aguantamos Todo bien Todo bien A ver, se ha comido Un amigo suyo Qué susto por un momento Joder Este está súper Y esto no vamos a hacer nada ¿No? Si con esto no le hago nada Ah, pues sí 95 I am literally Using All my strength Pero Lo he mandado Ya tenemos MVP de la partida Ese men Ah, no llego Aquí hay un problema No llego No llego LGO Es No llego Va a 15 Niño Es Tod garbage Niño Es Es Tod Buena Bueno, ese no se va a poder mover mucho tampoco 1, 2, 3 3, 4, 5 Pues ya estaría Joder, que mal Joder, que mal Loco A ese no le llegó No ha servido Ah, muerto Ay, que se me cuelan Bueno, van a disparar, ¿no? Sí Sí, sí, comenta a tus amigos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y sí Joder No se va a poder mover Bueno, voy a inflar a veneno Uy, que mal Ay, está cargado Y aquí los tres ya muriéndose del asco, ¿no? Ya que desimpune a todo Bueno, no a todo No creo esto de hacer nada O si fallas Seguro que no Bueno Ha hecho un poquito Tú corre Aunque no creo que vaya a llegar a ningún lado ese Ah, se me queda el mago este aún Apagamos Me vas a apagar Puf Tengo una sobrevivida Hasta luego Dale Segunda victoria Nada mal Seguimos avanzando Ni una sola grande, ¿verdad? No me lo imaginaba Me hacen buscar ahí mis propias castañas del fuego Pues nada No tendría que haber cogido materiales Uh Ven con papi No oportunísimo Vale, esta está muy bien Había alguien más, ¿no? Sí Vamos a full con esa primero Y luego ya Vale Está un poco de igual Realmente Vale Casi nada Vamos por orden La compensa nocturna Vamos a llevar esto Alguien le sentará bien Bloqueo, armadura, resistencias Alguno de los Cuerpo a cuerpo Que está ahí metido Realmente No, vamos a ver Y esto sí Pero me lo ha quitado Porque ese casco es feísimo No, a ti te queda bien A ti te queda bien Este te queda chulísimo Y tú lo tienes O sea que fíjate Esto vendido Una lanza 5 Si no son de colorines Son básicas No me molan Hablando de lo cual Tengo, a ver Yo tengo magia 5 O sea es que tengo una bola mágica Nivel 5 Bola mágica nivel 5 Difícilmente va a ser superable Esta varita Es de mago 4 Ya, pero es que Me gusta mucho Tengo con el multigolpe Y todo Venga, de momento Esto no vamos a coger Otra bola 5 Varita 4 Pero es peor Yes Es todo 4 Uh Ah no, pero mira Aga es 5 ya Y más legendaria De Mifil ¿Sabes? Debo parar Che, no me está saliendo nada ¿Esto es secundario? Si es secundaria No está mal Se lo podría dar Le podría dar ahí Al cuchillo Y al otro El Aunque es que El escudo me gusta En realidad Uh Pantacas Pues coba mía De mierda Uh 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 Y voy a meteoros A ver Está muy bien Tener esa De vez en cuando Por si Fíjate tú A ver Daño La que tiene este Está bien La que tiene este Está bien Esto es más como De evasión A ver Realmente Mira precisión Pa' ti No aciertas Ni una No ¿Quién no acertaba? ¿Te pone el niño meteoro? Sí Ponte el niño meteoro Bueno Esto es daño mágico Debería tenerlo Alín que tenga Un poco de daño mágico Eso es daño físico Tampoco tienes No es que esto tiene Lo del veneno Y me gusta ahí Y este le da Un punto de acción Bueno Pero en el punto de acceso Puedo usar a otro Puedo meterle esto aquí Daño físico Eso ahí está bien Vamos a ver Vamos a probar Hacer aquí Porque aquí todavía Puedo sacar cosas A ver ¿Quién tenía aquí Un escudo? Resistencia Salud de área Bloqueo 13 Mismo bloqueo Alcance habilidad Joder Es que está mejor El que tengo Vamos a darle ahí Y apantacas 5 De bruto Uh De veneno 12 de maná Baja el daño Sube el veneno Full veneno Y esos pantacas Le vienen bien a alguien Daño Evasión Te baja un poco la salud Pero Not bad Mejores están Mejores estos Entonces aquí ¿Qué había? A ver ¿Cuál es el más caro? Este va de 59 Este pero para venderlo Este bastón Realmente está bien Pero es que Me gusta el otro Me gusta el orbe O sea que A pastar Esta es una bola 5 54 48 Bola 5 Por bastón 4 No Es que tiene lo del Multigolpe Se está muy bien A ver Su bola La bola de este Este tiene Barita secundaria 4 Y este tiene Mira palito secundario 3 Pues Me puedo llevar Palito secundario 4 No es la panacea Pero es mejor Le echo un poco más alto Y hay masa secundaria Que me has dicho Que le podía quitar Esto a este O sea Puedo meter a él Y puedo llevar esta O si no Realmente Le pondría esto Le pondría esto Para que se proteja Que este tiene que vivir Y esto lo vendo Vamos a hacer Un reroll A ver si hay algo interesante Que son 4 ¿Sabes? Punto de acción Ya, pero ¿Vos realmente? Pierde el multigolpe Pero gana una acción Pierde el veneno Que no lo usa Salud diaria Y eso le mejora Sí Si esto realmente Está guapa Hostia Dos puntos de acción Más dos puntos de acción Hostia Está guapo Vaya Parece que he caído Es que dos puntos de acción Es mejora mucho la economía Ah, pero esto requiere Esto es de dos manos Pues entonces no No, no, no Y no es mejor que el orbe Creo Pues mira Ya lo he mirado Más a la otra No parece que nada Oh, mira Podemos comprar pociones No sé del todo lo que hace Pero joder Un hacha cinco Para el nene Borrito cinco Me da igual El maden a cuatro Y esto sería usar Espaita cinco No Espaita cinco No la vamos a coger Vamos a equipar Un poco A ver ¿A quién le casco esto? A ver Esto mejora la salud Y tú tienes la historia Esta O sea que Solo por hacer así Y este Y este hay que dárselo A este Cien por cien Y todo ese daño Por veneno O sea Vale Y el hacha La cambio a ti ¿Quieres un hacha? Porque no tengo escudo Ahora no Ni un arma secundaria Vaya hombre Ya no vende El arma secundaria Ya una vez más No lo voy a dar Voy a cambiar la espadita Con hacha A ver Un momento Esto lo vamos a arreglar Porque este ha hecho un desastre Le damos maná A quien no necesita maná Tú necesitas maná Tú necesitas maná Tu salud no necesitas El rayo Esto no te vale Tú necesitas salud Esto no te vale Y esto no te vale Tú quieres fuerza Invisibilidad Tu velocidad Esto es físico Te da igual Esto es mágico Para ti Físico Toma Toma Y toma Todo esto lo puedo vender Y mira Más o menos Tenemos un poco De bagaje Para Hoy tenemos Joder Es que ni siquiera Hecho esto Decidí abusar Está el mago Ahí Recuperaos Para mí No hay una de estas Donde puede Una persona Fabricar Uno No hay ninguna Pero mira En esta En esta ronda No hemos sacado Oro Y bien he ido Han sacado Otro pozo Y ahora tenemos Al máximo Todo No se termina De poner el muro Lo he desbloqueado Construye 60 muros De piedra Esforzados En una partida Toma ya Que ya por faín Elder Leeds Lo hemos Superado un poco Y ahora Ahora Menos mal Espera Bueno Tiene todas las altas Hay bien por ahí También Vale Pues así para la próxima Hala Hora de Retirarse Espero que Os haya gustado Próximamente más Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Adiós